que transita recita youtuber a vil que la hora trayéndoles para todos ustedes no noticias de última hora bueno porque noticias de última hora y no son medios trágicas raza pero pero sí como que me encabronan ando que me carga la chingada ahorita del pinche coraje pero bueno parece ser que es parte del pinche chau no tampoco voy a dejar que nos vaya a arruinar el pinche desmadre bueno cuáles son las noticias ya ven que no están bueno nos dieron el partner con tgn no entonces según eso estaban en el proceso me mandaron un correo que sí que estamos en procesos después me mandaron otro correo que traía broncas con las activaciones de las cuentas con youtube y que iban a activar y que hasta el otro dije que se tarden lo que quieran a mí me vale madre hasta el día de hoy donde bueno yo tenía un partner con youtube para que me diera la opción de las tomes que siempre me han gustado las tomes en las portadas en los vídeos pues cuál es mi sorpresa que el día de hoy están desactivadas al igual que él pues lógicamente te activan la monetización pero pues yo no la tenía activada yo nada más lo que tenía activado eran los puros por los tomes entonces la monetización está desactivada las anotaciones están desactivadas los tomes están desactivados entonces hoy hablo con tgn y no saben ni madres ahorita no me gusta subir los vídeos así porque no les pongo la presentación que a mí me gusta raza entonces yo creo que bueno ahorita voy a subir este vídeo se van a dar cuenta que no va a tener portada voy a subir uno de minecraft como verán ando primero tos y dolor de garganta ven que ando bien madreado y ahora me dio gripa pinches cambios de clima bien culeros pero bueno este voy a subirles uno de minecraft y después voy a subir uno de assassin's creed nomás voy a subir dos vídeos o tres cuando mucho entre dos o tres bueno he estado resumiendo por lo regular dos o tres vídeos voy a seguir con assassin's y con y con minecraft no los voy a soltar ya tengo unos capítulos porque a lo mejor voy a salir este fin de semana para pagarme aparte el pinche coraje o sea para ver si estos weyes hacen algo o yo no sé qué chingados pero pues como dicen si no la arreglan que me dejen como estaba digo si no van a poder o lo que sea no vale madre entonces pues si alguien sabe ahí me dejen los comentarios y eso es parte o yo no sé pero por lo pronto me encabrona porque no puedo tener los thumbnails entonces en cuanto los active pues los voy a poner pero mientras pues me lo apelo entonces me voy a esperar y no voy a hacer nada y voy a dejar que tal vez sea el proceso y me tenga que aguantar un día más o dos entonces me voy a esperar hasta el lunes a ver qué trance de ahí más voy a empezar a hacer mi desmadre para ver qué puedo acomodar pero por lo pronto raza con todo el dolor mi corazón y no me gusta voy a tener que subir los videos si nos tomenos para que de todas maneras no es culpa de ustedes ustedes sigan disfrutando pero si no me agrada eso pero en sí esas son las noticias o sea que se supone entonces que estamos en el proceso ya para entrar o sea que ya estamos a días se supone es lo que me dijo el güey que me mandó el que hizo el reclutamiento y el contrato que es que es ya a días no debió de haber pasado eso dice pero que a lo mejor son broncas que después del nuevo pista como se ve youtube empezaron todos los desmadres pero bueno era más que nada para que supieran qué pasa que estaba pasando este con estos videos que voy a estar subiendo y en cuanto tenga ya control otra vez de todo lo que está pasando bueno entonces vuelvo a acomodar los tonelos y veo qué onda pero por lo pronto pues voy a hacer ese desmadre disfruten los videos racita sorry si tengo unos videos grabados de minecraft estuve leyendo sus comentarios pero otra cosita aparte de últimas noticias lo voy a hacer como algo bueno me agarró un servidor para minecraft entonces este mapa con el modpack lo voy a subir al servidor raza entonces de una vez les digo les doy un spoiler de lo que va a pasar si en este fin de semana o estos días me activan el partner y espero me activen todavía los live streams y todo ese pedo luego luego eso es lo que estoy esperando que fue lo que me dijeron voy a hacer un especial de 8 horas raza 8 horas live stream yo creo que más o menos entre cada dos horas o cada hora más o menos voy a estar subiendo un juego o sea vamos a estar el live stream va a estar en vivo o sea que vamos a jugar zombie you vamos a jugar mario wiu vamos a jugar assassins vamos a jugar minecraft vamos a jugar call of duty para el xbox vamos a jugar a ver qué chingados nos ocurre pero para inaugurar los live streams voy a hacer un especial de 8 horas así es que racita les subo este video para que vean que show y pues ni pedo raza sorry porque ahora si no crean que estoy muy contento con eso pero pues yo creo que me tengo que esperar si es que no me queda de otra bueno racita nos vemos estamos al pendiente de este desmadre y les voy a subir videos para que sigan divirtiendo que ese es el chiste de todo este desmadre ok racita nos vemos chau